Hace poco estaba con un par de personas que veían un programa de televisión al que yo no estaba atendiendo. De pronto percibí un olor que me hizo detener la actividad que realizaba para buscar el origen del aroma, pero no había ningún objeto cerca que pudiera provocarlo. Entonces escuché una palabra en la pantalla. Era el nombre del olor que yo acababa de percibir. Probablemente escuché la misma palabra un momento antes sin haber puesto atención de manera consciente. Esto provocó que en mi cerebro se activaran las redes de memoria asociadas con el objeto y experimenté algún tipo de recuerdo oloroso. El olor es la sensación que experimentamos cuando algún grupo de partículas ingresan a nuestra nariz y activan los receptores químicos del sistema olfativo que convierte las señales químicas en percepción. Nuestra nariz es un órgano muy sensible, pero existen otras especies como los canes con razas capaces de percibir millones de veces más moléculas que los humanos o algunas especies de mariposas o lepidópteros en general que distinguen al sexo opuesto de escenas de kilómetros distantes. Linda Buck y Axel Richard ganaron el premio Nobel en Fisiología en el año 2004 por haber descubierto los genes del epitelio olfativo que contiene millones de neuronas responsables de enviar mensajes al vulvo olfativo del cerebro. Cuando un olor excita una neurona, la señal viaja a lo largo del axón de la célula nerviosa y se transfiere a las neuronas del vulvo olfativo. Esta estructura en la parte frontal del cerebro es el centro de distribución para el sentido del olor. Desde el vulvo olfativo, las señales del olor se transmiten a la corteza superior del cerebro que maneja los procesos conscientes del pensamiento y al sistema límbico, lo que genera sensaciones emotivas. El sistema límbico es responsable de nuestros estados de ánimo, de predisposiciones como estar alerta o en reposo, huir o defenderse, de sensaciones como hambre, sed o deseo sexual. Su activación influye en nuestras percepciones. Al percibir un aroma o olor, se estimula este sistema produciendo respuestas bioquímicas que afectan nuestras emociones, actitudes y conductas. Durante la estimulación psicológica por medio de los aromas, se activan dos tipos de procesos evolutivos. El proceso primario, que es la reacción directa de la psique ante algún aroma. El proceso secundario o memorio olfativa, donde el aroma que percibimos reactiva las sensaciones almacenadas previamente en nuestros cerebros. Estas sensaciones pueden incluir imágenes, sonidos, emociones, sentimientos, ideas, incluso sensaciones térmicas que pueden hacernos recordar experiencias pasadas. Este proceso secundario es el responsable de que los distintos aromas que percibimos estén acompañados de asociaciones con elementos almacenados en nuestras memorias, como el perfume que te recuerda a alguna persona, olores que te provocan calma o situaciones que te hacen imaginar algún olor, como lo que me sucedió a mí con el programa en la pantalla. Al influir en las emociones, actitudes y conductas, los aromas también están involucrados en las interacciones de los seres vivos, a través de sustancias semioquímicas, como las feromonas, que participan en las relaciones de organismos que pertenecen a la misma especie, como el ejemplo de los lepidopteros o mariposas, que pueden identificar a sus parejas sexuales percibiéndolas desde grandes distancias. Otras sustancias, a diferencia de las anteriores, son las aleloquímicas, que interrelacionan organismos de diferentes especies favoreciendo al emisor o afectando al receptor de la otra especie. En psicología, el estudio de aromas se conoce como aromacología. Surgió en Japón durante el siglo XX y el término fue establecido por la Fundación para la Investigación del Olfato, para definir una técnica de aromatización que estaba orientada únicamente al sentido hedónico de los aromas. Actualmente su objetivo es analizar la influencia del olor en los seres vivos, en el sistema límbico, las emociones y sus efectos en la conducta, o en el sistema endócrino y los estados de salud y bienestar. Entre sus aplicaciones se encuentra la selección y uso de aromas específicos para caracterizar ambientes, materiales y productos que afectan las emociones de las personas. Los conocimientos generados por esta área de la ciencia fundamentan prácticas en mercadotecnia, aromaterapia, cosmética, entre algunos otros. Hasta aquí he mencionado la fisiología del olfato común en todas las personas y cómo sus efectos activan memorias particulares en nuestras experiencias. Sería interesante conocer los detalles que convierten una experiencia común como el olfato en un rasgo particular de nuestras personalidades. Probablemente el aroma a tierra húmeda estimule en mí memorias específicas distintas a las tuyas, pero nos provoque la misma satisfacción. En la descripción incluyo un enlace hacia mi blog donde puedes consultar el texto del video así como las referencias, entre las que incluyo un par de noticias y publicaciones académicas por si tu curiosidad te motiva a profundizar en el tema. También incluyo la dirección del correo electrónico donde puedes contactarte conmigo. Si tienes alguna aportación sobre el tema me gustaría mucho leerla en la sección de comentarios.